El Salmo 143, versículo 8 al 10 La nueva versión internacional dice Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. No es una oración insignificante pedir a Dios que guíe nuestro camino. Ciertamente, Él lo hará. Solo Dios puede coordinar todas las cosas y personas. Todo lo que pasa en el mundo invisible, como lo que sucede en las situaciones cotidianas, Él es capaz de hacernos entender, de hacernos saber el camino que debamos seguir. Cada día, en cada situación, para nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras tareas cotidianas y nuestro servicio para Él, para todo, Él nos quiere y necesita guiarnos, ya que conoce todo desde una perspectiva que nosotros jamás podríamos entender. Elevemos nuestra alma hacia el cielo y pidamos su guía. Confiemos, porque Él ciertamente está y se hará entender claramente. Podremos ver, podremos sentir y palpar. Nuestra misión es elevar el alma y pedir que nos señale el camino. Hagamos juntos esta oración. Dios mío, hoy elevo mi alma hacia Ti para que me señales el camino en cada detalle de mi vida. Líbrame de mis enemigos, enséñame a hacer Tu voluntad y que Tu buen espíritu me guíe a un terreno sin obstáculos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos. Desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.